Conductor, periodista, reportero, especialista en muertes de celebridades, especialista en cine, avergonzado aficionado del Pumas, de los broncos de Denver, del Real Madrid, de los Lakers y de cualquier otra franquicia con dinero. Ricardo Cazares. Se ve que es un hombre perfecto, huele rico, usa trajes, pero esto es muy alejado de la realidad. Estos son los expedientes secretos chismosos de Ricardo Cazares. Ricardo Cazares, ¿cómo estás? Muy nervioso, Capi. Deberías estarlo, hermano, porque... ¿Todo eso es mío? Aquí está todo lo que investigamos sobre ti. La mayoría son registros de médicos, porque te enfermas seguido. Pero hay otros datos que nos gustaría que nos aclararas. A ver. ¡Primer dato! Ricardo Cazares, si es que así te llamas, porque con lo que estuvimos investigando... Ricardo Sergio. Ah, mira, un dato extra. Es verdad que una vez, con el corazón en la mano, con la cola entre las patas, llevaste serenata. Y no salió nadie, Ricardo Cazares. Qué triste. Es verdad, Ricardo, damos contexto de esto. Estabas ebrio. Es la única vez... Es la única vez en mi vida que he llevado serenata. ¿Qué llevaste, mariachi? Mariachi. Uy, este mariachi es de sentimiento. Cometí un error, Capi. O sea, cometiste el error y por eso llevaste serenata. Cometí... Fui a visitar a mi amigo La Chinche. Saludos a La Chinche. Que tiene el problema. ¿Quién no? En el detalle. ¿Quién no? Y me quedé en su casa y ya no salí con mi novia de aquel entonces. Ah, o sea, pusiste la amistad antes que el... Estaba muy molesta, me habló muy molesta y yo, pues, le seguí la onda a mi amigo La Chinche. ¡Va! Y me dijo, es una buena idea que lleves serenata para pedir perdón. Claro. Le hablamos al mariachi, fuimos, llegó el mariachi a casa de La Chinche. Llegaste con perdón. Llegué con... Sí. Y después de tres o cuatro canciones nada más recibí un mensaje que decía, no voy a salir y lárgate, que me estás metiendo en problemas con los vecinos. Intenté con un par de canciones más románticas. Sí, ¿no? Tampoco. Y creo que es la primera vez que también le pasaba eso al mariachi, viate, porque me veían con una cara así de... Carnalía. Mejor tocamos el mariachi loco ya. Sí. ¿Puedes decir el nombre de esta persona? El mundo del alambre. Este, no. Ok. No, pero... Prométete. Prométete. El apodo. Se dedicaba al medio. Ah. Nada más, vamos a dejarlo ahí. Pero no sé si el medio campo o qué era. Al medio artístico. Ok. Presenciaste... No puedo creerlo, esto sí se me hizo... Esto está fe. Es cierto que tú, con esos ojos dormilones que tienes, presenciaste una muerte en un avión en las alturas, Ricardo Casares. ¿Qué tienes que ver con esa muerte? También me gustaría saber eso. No tengo que ver nada, capo. No tengo que ver nada. ¿Cómo fue eso que viste la muerte? ¿Viste la muerte a los ojos? Fue regresando de cubrir el Festival de Cannes. Deben de saber que yo tengo mucho miedo a volar. Entonces, me pongo muy nervioso. Y me estaba empezando a... Pero solo en aviones, porque yo te he visto... Ah, sé que... Me estaba... No, no, no has echado la muerte. Me estaba empezando a echar una Heidi, y de pronto escucho gritos y que gente como que corría en el pasillo. ¿Tú dijiste? Pensé... ¿Me voy a morir? Me voy a morir. Pensé que estaba pasando algo en el avión. Me volteo y veo que le están haciendo resucitación a una persona, a un señor en el piso. No manches. Y este... Nos dijeron que íbamos a regresar. Dimos una vuelta brava en el avión para regresar a aterrizar. Y el señor ya no llegó a tierra. Nada más de pronto la gente dejó de gritar y fue un silencio muy feo. Y ya entraron paramédicos y se lo llevaron. Sí, muy feo. ¿Nombres del señor que se murió? No, lo conocí. Ah, ok. Perdón, perdón. Ese sí no es culpa mía, honestamente. No es culpa tuya, pero estuviste ahí con un cuerpo viajando en el aire. Sí, capítulo. Un cuerpo inerte. ¡Es verdad! Ricardo Cazares, que tienes la mecha corta. No, hey. Me refiero al temperamento. Tanto así que tuviste una pelea de tránsito donde casi pierdes el ojo, Ricardo Cazares. Fíjate que la de la mecha corta es mi carnala. Ella se pelea más. Ella es la que se metió y se agarró. Yo iba en el... Hay que ser valientes para subirse al coche con mi hermana. Sin duda. Un saludo a su hermana. Si o no, muchachos. Saludo a la hermana de Ricardo. Aquí anda. A ver cuándo vienes a visitarlo. Que allá casi no vienes. Y este... ¿Qué pasó? ¿Qué onda perdida? Y se metió y le tiró una fresca a otro conductor y después le dije, Mariana, tú te metiste. Y entonces ella ya se acercó y le dijo, discúlpeme, discúlpeme. Y el otro bajó la ventana y le dijo hasta lo que se iba a morir a mi hermana. Yo le dije, a ver, brother, te están pidiendo una disculpa. Relájate. Y en la siguiente semáforo nos la volvió a refrescar. Y ya le dije, no, bájate, güey. Ahora sí ya. Ahora sí ya, bájate. Y agarró un CD de MDO, aún lo recuerdo. De MDO, el güey. Y me lo aventó así como estrella ninja. No, te tocó pelearte con Gambito. No, no. Me dio acá y de inmediato sentí nada más sangre. Lo no, ya no te bajes ya. No, madre. Ya, Mariana, ya cállate. Vámonos al doctor, ya me abrieron la... Sí, sí. Esta historia se puso mejor cada vez con un CD de MDO. Con un CD de MDO. Casi pierde el ojo. Entonces le dedico a ese señor, te quise olvidar de MDO. De aquí se olvida. Con MDO, acá me dio. Guau, MDO. Casi hace que pierda el ojo Ricardo Casares. Siguiente. Ya, platícanos. Ya, por favor, ya. Este sí es chisme. Platícanos porque muchas personas vieron en una fiesta que te tiraron una cuba en la cara. Se ubican todo lo que es una cuba. ¿Y sabes lo que es una cuba? Así, campechanita, sudada, ¿no? Que le haces así. Vámonos. Tu equipo investigó mal, Capi. Sí. Me aventaron dos cubas en la cara. Guau. ¿Qué pasó? Danos contexto. Fíjate, fue la misma persona que no salió cuando le llevé serenata. Creo que no tenía una bonita sensación. Dios mío, adicto a la mala vida. Estábamos en una boda, además de un alto directivo de la empresa. No, qué vergüenza. Dios mío. Este, y se enojó. Estábamos en una mesa larga. ¿Pero por qué se enojó? También, ¿tú qué le dijiste? Este, no, esa, como te digo, que la de la serenata fue mi culpa, esta no fue mi culpa. Ok. Esta no fue mi culpa. Este, se molestó y me aventó la cuba. Estábamos como en la cabecera de la mesa acá y la gente notó que estábamos discutiendo. Y estaba volteando a otro lado, todo el mundo. Y entonces, me avienta la cuba en la cara y se escucha y como que la gente volteó. Así, ¿qué pasó? Yo, no, nada, se me cayó la cuba, ¿no? Y toda mi, ah, se te cayó. Pues otra. Hombre, entre la gente. Pero fíjate que eso fue bueno. Se hubiera pasado por ver eso. Porque eso sirvió ya para así ya terminar la relación. Ya dos cubas. Ay, sí, ya, esa sí fue la bandera roja. Ya no, ya no. La primera cuba no. No, hombre, se exige el público. No, hombre, se exige México. Apodos, aunque sea. Sí, ya saben, muchachos, pero no voy a decir quién. No voy a decir quién. Pongan a Googlear. ¿Por qué? Googleen exnovias de Ricardo Casares. Por favor. La verdad es que... Y mándenos sus hipótesis. Tengo un buen CV. Ay. Muy bien. No, faltaron muchas cosas, pero ya conocen más a esta buena persona. Oye. Ricardo Casares. Pues continuamos en Venga la Alegría. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro.